Que bien explicado, que bien explicado Pues, ¿quién le pega el primer toque? Oiga, va, 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 yo me siento, me siento en la necesidad de F. Ay, con la F, ¿eh? Dejar todos la F apretada. ¿La F? ¿La F? ¿Para qué? No es la F, atacar, sí Chicos, chicos, me quedo yo solo pegándole, tío. ¿Pero cómo que con la F, tú? Que a mí con la F no hace nada, tú. Acercaos y dejar la F apretada. Welcome to the jungle. Welcome to Don't Start Together, gente. Estamos aquí jugando con toda la pandilla. Vamos a ir presentando el primer capítulo que vamos a hacer en mi canal. Tengo el honor de ser el que inaugura la serie, digamos, este segundo capítulo. Y vamos a ir nombrando y se van a dirigir. ¿Ya se ha girado uno ahí? Tenemos de izquierda a derecha a Tito Nacho. ¡Ey! 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 Y bueno, gente, hemos estado hablando antes de empezar a grabar y hemos decidido hacer tareas para no morirnos, digamos. ¿Verdad, Top? Vamos a hacer aquí cada uno una cosa. Sí. Yo, yo como voy a encargar de hacer la muralla de la base y ya me han matado, tío. ¿Te han matado? ¿Cómo te lo ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? El gato este, tío. El gato este. Anda, vete a resucitar. ¡Madre mía, loco! Oye, una cosa. Quita mucha vida, ¿no? El gato. Oye, pero si tienes la lanza de tentáculo. Sí, sí. Que estaba atacando con el pico, tío. Bueno, perdona, perdona. Que yo me encargo de la muralla, chicos. Yo me voy a encargar de la muralla. Vale, Top se va a encargar de la muralla. Y creo que yo me encargaba de recoger caca por mi nivel de saber este juego. Y Shabby, tú no sé qué hacías, tío. Yo ya estaba cuidando el fuego, creo. Y Tito igual, no sé, tío. A ver, las tareas necesarias para hacer es, primero de todo, hacer la muralla. Otro, tendría que construir el tema de... Yo tengo una trampa. Trasplantar, o sea, uno carne y todo eso. El otro, trasplantar, pues esto, abetos de vallas y cosas así. Para tener comida, ¿no? Sí, chicos, me habéis robado un montón de cosas, ¿no? Porque todas las que he tenido en el suelo me han desaparecido. No, no, no. Yo he metido aquí en el cofre de piedra. El gato que te ha matado creo que está haciendo algo con tus cosas, si no lo digo en broma. Me ha parecido que se comía cosas o algo. El gato que me ha matado va a pillar ahora. Chicos, ¿con la F? ¿Con la F? Toma, chaval. Con la F... Oye, una cosa. Este... Joder, Tito, ¿tú sabías hacer mochilas, no, tío? Sí. Ah, sí, como fácil. Survival era? Sí, survival y backpack. ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que yo estoy en la mierda! Pero vamos a... Empezamos ya de puta madre. Hay que ir a ayudar, Tito, ¿no? ¿O qué pasa? No, no, no. Me he hecho un fuego improvisado. Por suerte estaba cortando la leña. Ha sido mucha... Estamos empezando, pero fatal, ¿eh? Estamos empezando la serie especial. Sí. La comida... Hay que cocinarla, ¿eh? Siempre. Sí. Que así da más. A ver... La mochila. Estoy mirando lo de la mochila, chicos. Sí, en survival pide cuatro hierbas y cuatro ramitas. Cuatro hierbas y cuatro ramitas. Cuatro hierbas altas, sí. Exacto. Cuatro hierbas y cuatro ramitas. Si alguien tiene... Cuatro hierbas y cuatro ramitas. A ver. Yo tengo dos. Dejo aquí. No, pero... Ah, ramitas, ramitas, ramitas. Toma. Sí, pillar ramitas y esas cosas. Tengo nueve ramitas, ¿eh? ¿Alguien tiene un pedernal para hacerme un hacha o algo de eso? Sí, es que... Estamos igual, ¿no? Tenía y me he ido. Pero ya vengo, ya vengo. Eh, me soy un fantasma aquí, ¿eh? Sí, tú eres impresionante. ¿A su rollo, eh? Pero hacer tareas, no como otros. A ver, voy. A ver, ¿la mochila dónde estaba? ¿Me podéis repetir? ¿En dónde? ¿En qué...? En supervivencia. La cuerda, la cuerda ahorcada. Vale. A ver, ¿quién necesita pedernales, va? A mí me hace falta una hacha o un pico. Pero no hemos conseguido. A ver, ¿os hago dos picos, uno cada uno? Espera. Vale. Tenéis dos pajillas. Ah, mira, aquí hay pajillas de estas. Un pico aquí. Pajillas. ¿Alguien me agita pico? José, ¿dónde estás? Eh, estoy arriba de todo. Estoy llena por pedernales. Es que no sé si los has conseguido de algún sitio. Bueno, picando. Venga, voy a picar ahí como un campeón. ¡Oh! ¡La ramita! Mira, caquitas. Voy cogiendo caquitas ya también por el camino. Sí. Vale, ya tenemos para la mochila. ¿No? ¿Qué me falta ahora? ¿Por qué no puedo hacer más? Ah, vale, vale. Tengo que utilizar la máquina de ciencia, vale. Sí, se hace la máquina de ciencia la mochila. Yo voy a hacérmela ya. Ah, miradito, una ramita. Mierda, para hacerte el pico... Toma, toma. Yo tengo ramitas. Me quedo sin ramitas para hacer el pico. No te preocupes. Me hago la mochila. Espera, si no corto un árbol de estos... Toma, toma. Espera, espera. No, no me faltas. Sí. Es que ya me da ramitas. Vale. Espera. A ver si no quedo mal. Espera, no te alejes mucho. Vale, sí, me hago ramitas. Bien. ¿Cuál era...? Vale, yo tenía que hacer qué? Sí, no me acuerdo ya. Ya tengo hambre, tío, otra vez. ¿Qué pasa, tío? Tú te da igual, ¿eh? A ver... Vale, bien, bien. Pídate, las berries son buenas para el papeo, ¿eh? ¿Soni? Sí. Vale, vale, vale. Pero cocinarlo, ¿eh? Todo antes de comer. ¿Sí? Sí, siempre dan mucho más. Quita mucho más el hambre si lo cocinas. Vale. Hostia, ¿qué es esto, tío? Estoy en un bosque y hay figuras de mármol aquí destrozadas. Madre mía. Qué miedo, ¿no? Si puedes picarlas, el mármol siempre va bien. Pero si llevo buscando un pedernal como media hora, tío. ¿Pero para qué quieres un pedernal, loco? Va a hacerme un pico y conseguir más pedernales y hacerme palas y instrumentos básicos, tío. Yo tengo eso, ¿eh? Sí, pero ¿y el verdadero mapa dónde estoy? Si estoy en el norte, en el norte. Yo en el muro del Mordor. En el norte. Estaba yo en el norte y he venido a la base para arte el pico y llego y me dice, ¿dónde estás? Y me dices, en el norte. Y yo muy bien. Pues a ver, mira el mapa que está subiendo. Hay un bosque enorme aquí, tíos. Vale. Voy a cocinar aquí esto. Si no voy a morir ya de hambre, tío. Esto es un desastre. Uf. Yo no sé por qué, tío. Me tengo la vida. Tengo la vida jodida, ¿eh? Sí, sí. Tengo la vida para la final, ¿eh? Yo estoy a 53 y en negro. O sea, tengo un trozo en negro, ¿eh? Por haber muerto. Yo a 67, tío. Yo tengo 5 zanahorias y 2 verdes. Si vais dando vueltas, vais encontrando comida. Pero siempre mirad zonas nuevas si podéis. Porque las que ya están vistas normalmente ya han cogido... Hostia, araña, araña, araña. Pues huyo, huyo. ¡Eh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Las arañas, tío. Cada episodio te metes con las arañas, tío. Tú, tío, que aquí hay algo que dispara, bolas, tú. ¿Meteoritos? No, es una lluvia en meteoritos. A veces pasa eso. ¡Oh, he encontrado un rinoceronte de metal! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de veras? De veras, chico. Venga, vamos a por ella, ¿no? Eh, no tenemos armas ni armadura todavía. Pero ahora ya sabemos dónde ir. Está aquí. ¡Hostia, chaval! No, no te acerques, ¿eh? No, 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 me acerco, no, me acerco. ¡Qué guapo, chico! Cuidado que te enviste y, vamos, que te fulmina, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más ahora que no llevamos armadura ni nada. Vale, Tito, me estoy acercando a ti otra vez. A ver si me das un pedernal, porque no hay manera de conseguir pedernales. Tengo 14, y te lo he dicho, que tenía de sobra. A ver. Hostia, hay animales nuevos aquí, tío. Son como... Tienen cuernos. Vale. Oh, mira esto que bien. Yo voy a ir volviendo, ¿vale, Tito? Vale. No sé dónde estabas tú, creo que te has ido por ahí. Sí, he seguido por aquí. Es que a mí me gusta mucho hacer viajes de más de un día, ¿sabes? O sea, me voy súper lejos. Hay aquí un esqueleto. Hay aquí un esqueleto. Y que haces una hoguera y... Y sigo andando al día siguiente, sí. Qué buena esa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Un montón de arañas, tío. Hay como un tronco muy grande, talado. Un tronco muy grande, talado. Sí. Hostia, tengo una cama para dormir. Genial. Hostia, habría que hacernos armas, ir a por el de esto y hacer la nevera. Sería básico. Es que estoy cogiendo un montón de comida que me da que se me va a podrir, tío. Pues yo te la como, ¿eh? Porque yo estoy bastante emprendo. Yo te la como, tío. Muy bien, ¿eh? Muy buena. Joder, tío. Ese va a ser el título del vídeo, tío. O sea, en serio. Vamos a reventar esto, ¿eh? Yo no suelo ser mal pensado, pero cuando lo has dicho, lo he pensado. Joder, colegas. Madre mía. A ver, ¿alguien te...? No sé si lo he preguntado, ¿eh? Pero ¿alguien te lo puede hacer nada? Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Alguien me la... le puede...? Yo te... yo tengo. Hostia, yo solamente tengo uno, tío. Joder. Hay un pedernal, por favor. Yo tengo, ¿eh? Yo tengo, ¿eh? A te lo doy. Vale, estoy yendo a la base. No sé si llegaré para el anochecer. Me está anocheciendo, sí, Virgil. Es lo típico que nos pilla. Hostia, he encontrado la abeja reina también. Hay un nido de abejas reina por ahí. Uf. Vale. ¿Dónde está el pedernal, chicos? Habéis hecho todos a... Habéis hecho todos a la vez. Uf. Vale, yo creo que estoy muerto, ¿eh? Porque no llego a la base y... Hazte una antorcha, hazte una antorcha. No tengo una antorcha, tío. Pues hazte algo, pero... Hazte lo ya. Vale, vale. Creo que me falta esto. Vale. No os aconsejo morir, ¿eh? Si no, 25% de vuestra vida... ¿Te va a ir? No os aconsejo morir. Como si tuviéramos elecciones, ¿eh? Vale. Tío, ¿sabéis cuánta de cordura? Tengo 45 de cordura, solo. Yo 69. Yo veo monstruos también, ¿eh? ¿Tienes hecha corona de flores? Sí, tío. Y está ya... Fucked la corona. Hay que hacerse otra. Cuando se te acabece otra, porque durante el día hay que llevarla a puesta. Hombre. ¿Cómo te has creado la antorcha, eh? Ah, vale. Torch. Oye, pico, pico. Pico. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Tú querías un... Pico, por favor. Mazo. ¿Un qué? ¿Cómo se llama? Eh, pico. Sí, pero lo que tú quieres es pedernal, ¿no? Bueno, sí, la piedra. ¿Eso? Oh, loco. Cinco, eh. Te he dejado. ¿Esto cómo se usa? El trap este. ¿Eso es el experto esto? Es el cazador de... Sí, mira. Si viene, te enseño cómo hacerlo. Sí, dime, dime. Vale, espera que... A mí me lo he explicado. Y siempre acabo diciendo, hazlo tú. Mira, te tienes que hacer una pala. Una pala, tengo una pala. Toma. No, 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 llévala, llévala. Sí, voy a tratar de... Vale, vente, vente conmigo. Vamos. Vente. Mira, tienes que buscar los agujeros de los conejos, ¿vale? Sí. Entonces, ¿ves que aquí hay un agujero? Sí. Es posible que haya un conejo, ¿vale? Entonces, pones la trampa así, tal que en paralelo. Sí. ¿Vale? Te equipas la pala. La pala. Te pones aquí y haces así. ¿Vale? Y hemos capturado algo. ¡Hostia! ¿Vale? Al cogerlo ya te lo paso. Mira, espera, no te muevas. Hemos capturado como una... Una rata rara, ¿vale? Entonces la puedes matar y tenemos carne. ¡Ah! ¿Vale? Vale, vale. De booty. Pues sale, a cazar. Lo que pasa es que antes los animales no se podrían en... Es una cosa que han cambiado y... ¿No? ¿El otro día no se nos podría? Pues... Sí, sí, sí. Se podrían igual, ¿eh? Venga, buena, buena. Vamos ahí. Tengo 17 zanahorias, tío. O sea, ¿podrías de comer? ¡Ay, que me mata una oveja! Vale, tíos. Vale, a ver. Tengo una cordura un poquito fastidada, ¿eh? Ya os lo diré. De cordura también mueres, ¿eh? ¿En Shauni? Vale, vale. Bueno, más que muero... O sea, cuando te sube mucho la cordura, empiezas a ver bichos de estos que te atacan. Y a los demás no. Y los conejos los ves negros. ¡Ah, por eso lo he visto negro yo! Y a los conejos negros los puedes afeitar para hacer el resucitador, también. Vale. Y luego, ¿verdad que hay terrenos que te quitaban menos cordura que otros? Sí. El pantano te bajas a con la cordura, evitar los pantanos. ¡Joder, tío! Tengo 33 de cordura, tío. Yo 65. ¿Ves con cuidado el pantano? Pero si te haces coronar flores durante el día, la cordura te... Sí, a ver si encuentro flores, tío, porque no encuentro nada. ¿Hay flores en el campamento? No. Sí, sí, habían. Yo creo que... Yo tengo un par, pero me faltan. ¿Qué es? ¿Candy cane? ¿Caramelos, tío? ¿Has abierto una tumba? No. Es que... ¿Has abierto una pala? Sí. Si abres tumbas con la pala, creo que era, te salen objetos raros, tipo chuches, juguetes y cosas así. Que la única utilidad que tienen es que si encuentras el rey cerdo, que es un cerdo súper gordo ahí... Sí. Les das estas cosas y él te las cambia por oro. Es como que te las comió. Joder, pues me lo comió, tío. No sabía que se podían comer. Sí, tío. Joder, pues se encuentra el cactus. Ah, que me ha... Que me ha quitado el alcohol. Sí, hace daño. Sí, exacto. ¿Y cómo se coge sin que te haga daño? Eh... Creo que con la pala. Vale. ¿Qué es eso? ¡Ay, florecitas bonitas! Ah, piedra lunar. Hostia. A todo esto, gente. ¡Ay, las areñas, las areñas! ¿Cómo va, Raymak, hijo? Bien, bien, bien. Me están siguiendo unas areñicas, pero bien, bien. Digo que tenemos que... Que prepararnos, ¿no? Que ahora mismo vienen los lobos estos atacando. Tenemos que hacer armas y todo eso. Sí, sí. Yo de momento voy a hacer la mochila. Ay, yo tengo una mochila. Bueno, pues voy a ir volviendo ya a la base prontito. Prontito no sé, voy a ir volviendo ya. Y os traigo comida, por si alguien va mal. Yo votaría por hacernos todos arma y armadura. Dejar lo que estemos haciendo, nos tendremos todos en hacer arma y armadura. Vamos a por el rinoceronte y montamos nevera. Vale. Y así podemos ir metiendo comida para el invierno. ¿Qué? ¿Qué me atacan lobos? ¿Por qué hay lobos? ¿Por qué tengo yo solo los lobos? ¿Ya? Bueno, pero mejor que los tengas tú que eres un pro player, ¿eh? Eso es verdad. Sí. No, pero... En vez de ser una manada, solo son dos. Es como... Como lobos... Separados, ¿no? ¿Qué es esto? Que están ahí... Errantes, solitarios. Sí. Y un dodo de color rosa. ¿Un dodo? Un buitre. Son buitres rosas. Oye, ¿por qué no me deja... ¿Por qué no me deja hacer el hacha, tío? De... O sea, el pico de oro. Me dice... Porque tienes que estar al lado de la máquina ciencia. Ah, vale. Joder, pues estaba al lado... Ahora. Prototype. Solamente la primera vez. O sea, cuando haces el prototype... Sí. Por cierto, una manera de subir la moral es haciendo prototypes. La primera vez que haces un objeto por primera vez... Sí. Te sube la moral. Es una manera de subirla, la moral. Bien. Perfecto, loco. Entonces, a veces... Yo me acuerdo una vez que tenía moral muy baja... Me puse a hacer... A fabricar todo lo que tenía en el inventario que no hubiera fabricado. Eh... Shauni. Dime. Llevo un rato en la base... Y en la base como está en la zona verde... Sí. La curvatura me ha subido a 95, eh. O sea, que te lo recomiendo. Vale. Estoy buscando flores, tío. Para hacerme un de este. Me quedaron poquitas. Voy a ir a ver a la base ahora a ver... Bueno, tengo buenas noticias. Oye, encontré una cueva, tío. No, no entres. Y no la abras. No, no, no la he abierto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Murciélago! Vale. Eso es que la has abierto. No, no, te lo juro. O sea, yo he picao... Y la has abierto. Y he picao. Y ha salido un agujero y ponían... Travel, tú no sé dónde. Claro, a eso se le llama abrir el agujero. Pero vamos... Tranquilo, si no la he abierto. No, vamos a ver, vamos a ver. Pero cómo le voy a... O sea, vamos a ver. O sea, cuando veas una roca así como rara, esa que has visto tú, no la piques. Ah, vale, vale. Porque lo que haces es abrir la entrada a la cueva. Chicos, ojo para la noche, eh. Se acerca la noche. Sí, sí, sí. Y entonces dices, bien, ya puedo bajar la cueva. Pero lo que haces es que a partir de ahora ya no van a dejar nunca de salir muriólagos de... Muy bien, ¿no? No, Raymak, en este juego hay una pelea entre la curiosidad, ¿vale? Y la muerte. Y la muerte, tío. O sea, y la curiosidad mató el gato. O sea, en este juego, si algo dices, ah, es que voy a probar, mejor que no. O sea, hasta que no estemos todos juntos y tal. O pregunta, que como el otro día, ¿no? Hay un panel de abejas muy grande. ¿Qué pasa si lo de con el martillo? Exacto. Hostia, qué risa. ¡Hostia, murciélago, murciélago! O, jodido, Raymak, tío. Ya trae aquí el murciélago, ya. ¿Estás muy cerca de la base, el agujero que has abierto? Sí, sí, está al lado del portal. Pues a partir de ahora vamos a tener murciélago estos relatos. Es una liada. Lo tendría que haber avisado. Eh, eh, tío, yo lo sabía. No pasa nada. Fue sin querer. ¿Qué se hace de noche? De noche. A ver, lo que está haciendo Top también, ¿no? ¿Has empezado a acabar ya? Sí, estoy poniendo, estoy... Top está acabando para, lo digo, para los compis que nos ven. Está acabando, está alquilando el terreno, ¿vale? Para luego plantar. Hacernos nuestras propias plantaciones. A ver, y eso, eso, eso. Las manos, chicos. Las manos. ¿Qué pasa con las manos? ¿Qué pasa? Las manos hay que pisarlas. Si te agarran el fuego, te lo quitan. Ah, qué cabrones. Hay unos ojos ahí, ¿eh, tú? Hay ojos, hay ojos por todos los lados. Sí, 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 sí. Oye, pero no hay. Sí, sí, sí. Vamos a hacernos una... Esto que hay aquí... Recordad que si matáis muchos árboles, habrá un árbol que se hará gigante y nos atacará. Es como un instancarma, ¿eh? El karma te viene por ti. O sea, planto, planto cosas. Planta piña. No, pero aquí dentro no me seas desordenado, ¿eh? Vale, vale. Dentro de lo gris no me plantéis nada. Pero lo gris no es para plantarnos, ¿no? Fuera lo que queráis, pero dentro nada. Que os conozco. ¿Cuántas zanahorias decís, creéis que tengo? No sé, tío. Con los locos estás... 20 o 30 zanahorias, tío, por lo menos. 28. Qué animal, tío. O sea, se ha dicho a lo... Tío, pues reparte un poco, ¿no? Ahora cuando llegue estoy a todo. Tío, yo quiero flores, joder. Me quedan dos flores. Pero si ahí la llevas, ¿no? La corona puesta, ¿no? ¿O qué? No, no, se me acaba de quitar. A ver, ¿qué te falta? ¿Cuántas te faltan? Yo tengo cinco, yo tengo cinco. Toma. Si no, robo por aquí. A ver, me faltan dos. Toma. 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 Bueno, chavales, voy a cazar. A ver, ¿dónde están aquí los conejos? A ver, necesito que venga Shawnee. ¿Yo? Voy. A ver, voy a... Voy. ¿De dónde está? En la base. Ah, salió uno ahí. Voy. A ver, Shawnee. Toma. Cuando vengan los lobos, ¿vale? Te he creado una... Una... Corazón. Eso te lo equipas donde... Eso, cuando te lo equipas, cuidado que se te saca la mochila. Entonces, lo que tengas puesto dentro de la mochila, vigila que no sea necesario. Vale. Vale, haz una prueba, por ejemplo. Ahora seguramente... Es que no tengo mochila, tú. Ah, vale. Pues te hago una. No, no, hombre. Que parece mi madre. No te preocupes, hijo. No, me tranquilo. Soy el astre del equipo, tú. Ven aquí, ven aquí. Te hago una. Voy. No, 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 no. ¿Cómo será? No sé, aquí hay un metirito al lado de la base, tío. Tienes aquí... Apreta espacio aquí al lado, detrás de la máquina. A ver, solo. Apreta espacio. Ahí. Vale, perfecto. Ahora, si te la equipas... Vale. Sí. ¿Ves que si te pones la... Se ha quitado la otra, sí. Exacto. La estructura de madera se te quita la mochila, ¿vale? Vale. Hola. Perfecto. ¿Quién necesita algo? Hola. Yo estoy recolectando para hacer la muralla. Hostia, ¿alguien tiene una flor más? Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí he dejado yo cinco. Hay tres aquí. Yo no tengo ni corona, tío. Hay 16 ahí. 12. Ah, perfecto. Vale, chicos, ¿tenéis cacas? Necesito alguien con muchas cacas, ¿eh? Yo tengo cuatro. Yo ni una, tío. Pues si me las pasas, tío. ¿Dónde estás? Un poquito más arriba de la base. En la parte del desierto. ¿En la parte del desierto? ¿La derecha e izquierda? Eh, arriba. Aquí. ¿Eres tú, este? Eh, ¿por qué me ha dado la rana? Me ha quitado. Ojo a la rana. Ojo a la rana. La rana mata, ¿eh, chavales? Vale. ¿Qué hago, José? Eh, no, que yo no soy ese. No, no, yo no soy ese. Ese soy yo, ¿eh? Es un poquito más arriba de la base. Ah, un Xiaomi, es verdad. Oye, aquí hay un esto, ¿eh? Un... Como un saco con un candado, ¿eh? Sí, hay que... Ah, sí, nos vemos cómo se abre el suncan. A ver. ¿Dónde...? José, ¿dónde estás? A ver. En la base. En la base. En la base. A ver. Déjame las cacas solo. ¿Te fertilizo estas cosas? Sí. Exacto. Vale. Vale. Si podéis, todos los que tengáis cacas ir fertilizando cosas de la base, ¿eh? Vale. Eh, yo estoy pillando mogollón de roca, tío. A ver, chicos, que veo que... He dicho que había que hacer armas, escudos y nadie está haciendo... Vale, he hecho dos escudos. Uno para mí y uno para Shauni. Muy bien, compañero, ¿eh? Es que no tengo más madera, tío. ¿Alguien ha hecho lanzas o os hago lanzas? Yo tengo una lanza de 95 de la buena. Ah, vale. O sea, puedes hacer tres. Hago tres lanzas de las otras. Una, dos y tres. Me he quedado sin pedernal, tú. Me cago en la hostia ya. A ver, que todo el mundo se coja una lancita aquí en la base. Vale, voy para allá. Luego, casco. Voy a hacer un casco. A ver, vamos a hacer esto. Casco y tú. Cuerdas. Bueno, yo llevo mogollón de minerales, ¿eh? Mogollón de madera y de piedra, tío. ¿No tendrás por ahí algún pedernal, no, hijo? Yo, claro que sí. Uno no. Un montón. Joder, yo no sé dónde lo sacáis, tío. Pues si luego me das uno, te lo agradecería sobremanera. Tengo 19. ¿Qué estás, ya la vas o estás volviendo todavía? Estoy volviendo, estoy volviendo. Que se me hace de noche. José, si me das una cuerda, te hago un casco. Si me das una cuerda, te hago un casco. Toma. Es que me quedo sin hierbas altas. No tengo cuerda. Ah, la tengo que fabricar, espera. ¿Refinarlo? Toma. Tíramela por ahí. Bueno, gente, estamos fabricando chest, ¿vale? O sea, corazas y... Esto que es que estaltos está tan rara. Le voy a picar, tío. Es como un cerdo. Muchas gracias, amigo o compañero de la vida. Vale. Shauni y Raymat, os he hecho la base a cada uno. Una lanza y un casco. Entonces, ahora faltarían escudos. ¿Armaduras? ¿Dices que has hecho alguna, José? Sí, yo tengo una. He hecho para Shauni. Chicos, al lado del fuego, dejo trocitos de césped que queman muy bien, ¿vale? Así no hace falta... Vale, sí, sí. Entonces, solo me falta a mí, ¿no? Pues ya está. Oye, al día siguiente ya podemos ir a matar... Falto yo, ¿eh? Yo no tengo, ¿eh? ¿A matar lobos, no? ¿Qué te falta? Todo, todo. No tengo nada. La base he dejado para los dos. Hay comida, comida. Sí, ¿qué quieres? Me estoy cogiendo tres vallas que había aquí. Te tiro... Sí, dejámoslo ahí. ¿Cómo se partía por la mitad? Con el control. Te tiro 14 zanahorías aquí. ¡Oh, lol! ¡Ay, espera! ¡He tirado una! ¿Me has dicho que era la mitad? O el shift. ¡Vamos, Rayma, que no llegamos, ¿eh? No, pero ¿qué haces, eh? ¿Llevas antorcha o no? Tío, qué susto. No, de verdad, tú. Yo voy a pelo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ya está, ya está. No me das mal. ¡Vamoo! ¡Vamos, Shauni! ¡Vamos, que llegamos, niño! Voy a empezar a crear la muralla, ¿vale? Venga. Vale, bien. Venga, sigue así. Porque llevamos 25 minutos o por ahí de capítulo. Vale, ¿y la idea cuántos minutos tienes pensado? No sé, hacemos una media hora o por ahí, ¿no? ¿Qué pensáis? Vale. Que tenga hambre que empiece a coger zanahorías. Eh, mármol. Tengo mármol, chavales. Mira. Mirad qué textura, tío. ¿Alguien tiene hambre? ¡Oh, tío! Vale, ya pongo césped. Pero mete más. Vale. Pero mete más césped. ¿Qué mierda es esta, tío? Joder, es que pasáis por delante, tío. Y no puedo poner. Vale. ¿Qué os iba a decir? Venid aquí, Shaumat y... Shaumat. Somos una mezcla entre Raimak y Shauni Brain. Shaumat. Os he dejado a cada uno una lanza y un casco. Vale. Vale. ¿Lo veis ahí? Sí. Sí. Lo veo. Cogerlo, cogerlo. ¿Qué es Electrical Dodat? O sea, tú, ¿qué pasa? Que se está volviendo todo eso amarillo. Es un chip... Ah, te estás quemando. Aléjate, aléjate el fuego. Ah, joder, me estoy quemando. Que estás demasiado cerca del fuego. El Electrical Dodat es como un chip dorado... Sí. Que se fabrica para, por ejemplo, para hacer la máquina esta redonda de alquimia y cosas así. Y el Lighting Rod... Igual, ¿no? Otra cosa parecida. Hostia, un pararrayos, tío. Tenemos que ir también, ¿eh? Sí, el Lighting Rod es un pararrayos por si no hubiera rayos que no caigan en el bosque. Ah. Ya, ya, ya hago uno. No, no, es que... Es que, ¿sabes qué nos pasó una vez, Raimak y Shauni? Teníamos una base, ¿vale? Nos la estamos currando con chest... O sea, con... Con cofres, con todo de comida, tal, no sé qué. Y... Hubo una tormenta, ¿vale? Y un rayo cayó en medio de la base y nos creó un incendio. Entonces, escuremos que nos hemos de crear un pararrayos para que acumule ese rayo. Si no... Estás en peligro. ¿Dónde lo pongo el pararrayos, tío? Lo he hecho, tío. ¿Has hecho? En medio... Dime dono por ahí ya, si quieres. Lo coloco yo. Luego se puede... Luego se puede mover, ¿no? No. ¡Bolo! No, una vez lo pones ya no. Pues ahí está. Bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crack, tío! Muy pegadito. Mira, voy a hacer una cosa. Talo todo esto y lo trasplanto aquí. ¿Me tengo que tomar la pastilla del top? Tómate la pastilla porque esto es así. ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo aquí, tengo fertilizantes. Tengo cinco fertilizantes. Ah, está bien. ¿Quién los quiere? Yo, yo, yo. Oye, lo que no tengo yo... Fertiliza esto, fertiliza esto. Ven, ven. No, no, no. Pójalo. Mira, ¿ves estas plantitas que están más grises? Sí. Con la caca, fertilizalas. Que así a las que crezcan más potentes. Oye, lo que no tengo yo es el... Bueno, que así no crecen. Exacto. Chicos, ¿vamos a matar al rinoceronte? Sí, sí, sí. ¿A alguien le falta algo? Armadura... Todo el mundo tiene casco, armadura, lanza... ¡Te damos! ¡Te damos de todo! ¡Vamos, venga, va! Podemos, equipo, podemos, ¿eh? Estoy guardando aquí de todo. Vale, yo dejo mi mochila aquí. Vigilar que cuando os equipáis la armadura, suelta la mochila. Que cada uno sepa dónde deja su mochila. Vale. Vale. Estoy empezando a construir una pequeña murallita. ¿Dónde está mi mochila? ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Hostia, mira, mira, gente! Como se está quedando. Pero ha quedado chulo esto. ¡Qué guapo, tú! Cuando queráis vamos por el reaccionante, pero... ¿Cómo has hecho la muralla, tú? ¿A dónde has dado? Pues la primera que es de paja. La primera mola es de paja. Coges la paja y te vas a estructuras y te dejas hacer la muralla. Está la paja que puedas. Venga, chicos, vamos a matar al reaccionante. Vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Has extrañado o qué? No, me estabas tirando. ¿Todo el mundo tiene... ¿Está equipado? No, un momento. Dos segundos. ¡Ira, tope! ¡Ira! ¡Me está saliendo recta, eh! No, tío, no. ¿Cómo quedó? No, tío. Rayma construyendo lo peor. No. Me lo ha hecho bien. Ah, bueno, menos mal. ¡Usta, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No! ¿Qué viene de ahí? ¿Qué? ¡Ay, se me ha ido, tío! Pero, bueno, ¿esto qué es Rayma, tío? ¿Qué es eso de ahí? Es para rayos. Le quiero hacer una estructura... Bueno, vamos a por él. Vamos a matar, venga. Venga, va. Vale, chicos, va. Vale, venga, vamos. No, eso sigo. Bueno, yo he dejado... Yo he dejado... Yo he dejado... El otro con pico, el otro con hacha. ¿Dónde están las lanzas, tío? Espera, espera, espera. Espera, espera, momento, momento. Eh, la acordaos luego... La acordaos de la mochila, luego, eh. Sí, yo me la he dejado aquí, yo me la he dejado aquí, eh. No me la... No me la he hecho repase. La mía es esta. La mía es la primera. Venga, eh... Dejo un correo aquí, pues, que alguien lo necesita. La mía está aquí en la esquina, eh. Venga. Esa la mía. Un momento. Ah, oiga. Venga, chicos, va por el rinoceronte y acabamos la partida. Vale, eh, que alguien explique para qué sirve lo del rinoceronte. Sí, el rinoceronte, cuando lo matas, suelta unos engranajes que sirven para fabricar una nevera. Y diréis, ¿para qué sirve la nevera? Eh, la nevera, como la vida real, guarda los alimentos más tiempo. Entonces, en verano y otoño podemos almacenar alimentos para que en invierno no nos mueramos de hambre. Porque en invierno apenas crece nada y es fácil morir de hambre. Vale. Qué bien he explicado, qué bien he explicado. Lo he explicado muy bien. Pues, ¿quién le pega el primer toque? Oiga, va, va, va. Yo me siento, me siento en la F. Ay, con la F, eh. Dejar todos la F apretada. Hostia. La F, la F, ¿para qué? No es la F, atacar, sí. Chicos, chicos, me quedo yo solo pegándole, tío. Voy, voy, voy. ¿Cómo que con la F, tú? Que a mí con la F no hace nada, tú. Acercaos y dejar la F apretada. Si no me ha tiempo a pegarle, tío. Mira, dos son grandes. Ay, yo no los puedo llevar. Que alguien lo coja al que ha cogido el otro. Y he cogido yo uno. Pues coge el otro también. Oye, aquí mármol, eh. Ay, sí, el mármol. Estamos en la zona de zombies, eh. El mármol, picarlo también. Todo, todo, picarlo todo. No puedo llevar tantas cosas yo. Coger el mármol porque va muy bien para fabricar una armadura mármol, que es la mejor. Si no he podido, ni le he dado al rinoceronte, tío. La habéis reventado. Sí, me he llevado yo casi todas las hostias, pero... Y además, yo llevo un arma de las más buenas que hay en el juego, eh. Que es la vara de tentáculo. Eh, que nadie coge... Que alguien coja estos colmillos. Mira, un fertilizante aquí. Aquí lo puedo coger. Estos colmillos que alguien los coja también. Quedan muy bien. A ver, los colmillos. Eh, los dos se ha viciado todos, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que en este juego se digrega uno rápido, eh. Vale, ¿alguien necesita comer? Eh, no. Eh, no. Eh, ¿qué es esto, tío? Yo voy volviendo a la base, tío. Pone, pone Queen Flea Figure Sketch. O sea, como si fuera el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está pegando el gato con las arañas. ¿A quién? ¿Te puede pegar las arañas? El gato se está pegando con las arañas. No, pero muy bien. Lo mejor es que... Lo mejor es que se meten entre ellas. Porque así recoges el que ha muerto, ¿sabes? Sin haber hecho nada. Bueno, chicos, yo voy a seguir con la muralla. Y cuando queráis finalizamos, ¿eh? Sí. Vamos a juntarnos y despedimos. Sí, sí. Hemos avanzado bastante. Hemos hecho la muralla. Hemos hecho armas. Ches. ¿Qué co? Bueno. ¿Qué os parece si hacemos la nevera antes de finalizar? Vale, vale. Perfecto. Venga. José, ¿tú qué tienes? ¿Los engranajes? Para que vean de qué ha servido, ¿no? Digamos. Sí, toma. Los dejo ahí en el suelo. Ah, a ver. Espera, que estoy un poco lleno de todo. A ver. Hostia. Quizás hace falta más. Hay que hacer más cofres, ¿eh? Aquí hay esto, ¿eh? Aquí hay engranajes, ¿eh? Pero una cosa... José, yo te había dejado las rocas cuadradas para si querías ir haciendo muralla piedra ya. ¿Las rocas cuadradas? ¿Y dónde están las rocas cuadradas? En este... Ah, pues lo pondré por fuera. Lo pondré por fuera. Es que es más rápido hacer esto ahora mismo. Vale, ¿qué estás haciendo, este, Tito? Para que lo expliquemos. Vas a hacer la nevera, ¿no? Eh, sí. Que será en... ¿Qué? En... Ciencia, ¿no? Sí. Ciencia... Potter Whip. Te mantiene... Te mantiene la comida más... En un estado más fresco. No se pudre tan rápido, ¿sabes? Pero dónde... ¿Con qué la fabricas? Es para explicarlo. Aquí. Espera, si la encuentro. ¿Dónde se fabrica alguien? ¿Lo ve? En supervivencia. No, en comida. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Siempre nos pasa lo mismo, tío. ¡Madre mía, madre mía! A ver... Voy a... A plantar esto aquí. Vale. Eh, creo... ¿Alguien ha encontrado dónde se fabrica la nevera? A ver, vamos a mirarlo. ¿Alguien me puede talar este árbol, por favor? ¿Cuál? ¿Qué árbol? Este de en medio. Dale, arriba. Es ese. Y luego, con una pala, quitar el troncón. O el tocón. Te estás poniendo ya muy... Muy exigente, ¿no? No, no, no tengo, no tengo pala. Tengo que hacérmela. Yo sí, yo sí, yo sí tengo pala. A ver, dame el tocón ese de aquí. Este. O sea, hemos quedado para... Hemos quedado para machacas, tío. Eh... Tito, ¿qué? ¿La encuentras en lo loco? Eh... Sí. Te dejo las piedras cuadradas ahí, eh. A ver. Uy, nada más. Madre mía. Hasta aquí el negrata del equipo. Cuchillas y tal. ¿Quieres que haga más piedras? Puedo hacer un montón, eh. Chicos, yo dejaría el episodio aquí, eh. Sí, pero vas a la nevera que la hacemos o no. Sí, sí, sí. Un segundín. A ver. Venga, hacemos la nevera y despedimos. Toma. Seis piedras más, tú. Cartógrafo, ¿verdad? Es eléctrica. Aquí, nevera. Vale, necesito solamente una piedra cuadrada de las que le he dado todas. A ver, me hago una aquí. ¿Y por qué no puedo hacer segmentos de piedra? Ah, porque necesito estar aquí. ¿Y a ver qué? Entonces, está... Oh, uh, 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 uh. En sección comida, abajo de todo, nevera. Vale. Ice bomb. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, pues chicos, ya tenemos nevera. Venga. Hop. Oh, como mola. Open, open. Todo el mundo a meter la comida. Ahora será comida compartida. Todo lo que tenga... Ah, y las flores también. ¿Sabéis qué? Todo lo que se pudra, que tenga barra de podredumbre. Uh-huh. A la nevera. Vale, perfecto. Barra de podredumbre. Barra de... Oye, ¿os mola? ¿Os mola la base? ¿Cómo está quedando con ese... Sí, sí, sí. Es un pelo interior. Sí, sí. Muy bien. Doble barrera, ¿eh? Muy bien. Estos chicos nos protegerán mucho con los lobos. Vale. Que aún no han aparecido. Vale, vale. Bueno, pues yo creo que... Sí, exacto. Les pedimos el episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues venga, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Hemos construido un montón de cosas. Hachas, picos, palas, para trabajar a tope, armas. Pues hemos cargado un ritoceronte mecánico que gente más emocionante nos podemos dar. Hemos hecho esto una nevera. O sea, esto es la hostia. Y un pararrayos que hemos colocado aquí en el sitio clave. Y nada, gente. Si os ha gustado el capítulo, espero que os paséis por los diferentes canales. Que les deis un likeazo. Si no estáis suscritos, que os suscribáis. Que sabéis que es gratis, que no cuesta ni un durillo. Y nada, gente. Lo dicho. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Con nada. Hasta luego, gente. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.